Y que tal a todos, sean bienvenidos una vez más a Panes de Retro, me callo para que parecen la cinemática de la misión número 5 Vale, 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 vale Bueno, pues esto lo podemos hacer más rápido que muchos creen, así que intentaré hacerlo antes de que el video llegue a dos minutos de duración A ver si me sale, y si me sale, pues bueno, ustedes sabrán si dejan su like o su dislike, estamos en libre expresión Comenta, no importa cuando comentes, yo siempre, pero siempre, siempre intento dar un buen corazoncito Cinco años después, igual dejaré corazón, uy, ya los encerré, ya los encerré perros, ya los encerré atropellados Y pum, aquí en Pataguita aparecerá la misión número 6, para que le des un click, suscríbete y nos vemos en el próximo